Somos de la compañía de Contrafigura, más hay alguno que otro de Saulo Arte. Vamos a hacer una comedia para reír, para pasar lo bien que bastante tristeza hay por ella. Entonces teníamos programada antes una función que era la doncella es peligrosa, pero por una actriz que se ha puesto enferma hemos tenido que hacer prohibido seducir a los casados. Y ha venido como favor nuestra amiga Malena Gracia, que va a hacer el papel de ella. Así que vamos a dar un aplauso por haber existido. Bueno, la comedia va de cuernos. Queremos que riáis tranquilamente, no os importa quién esté al lado, si es serio o no es serio, reír, porque es por lo único que no cobra hacienda. Y queremos que los niños se porten muy bien, muy bien, muy bien, aunque no es una infantil, pero tenéis que portar bien, ¿vale? ¿Lo prometís? Bueno, pues nada, pues con todos ustedes vamos a dar comienzo con esta función, que es un juguete, es un juguete cómico, que lleva por título Prohibido seducir a los casados. ¿Y qué tiene George Clooney, que no de gallo? Bueno, dinero, claro. Ah, y es que he ligado esta noche, soy contento, porque he ligado con una chica fantástica, maravillosa. Bueno, ustedes dirán, qué raro cologeo que eres desgraciado, pero mire. De vez en cuando los idios ganan películas. ¿Ha sido muy largo? No, 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 nada, nada, corpó de Arguelles H. Martín sin pillar un embotellamiento. Bueno, me quiere usted explicar quién es que hace aquí, vestida de esa manera. No supone usted quién soy. Bueno, ahora mismo no. Pues soy Nuria, la novia de su sobrino. Ay, tu mira, ¿qué? ¿Qué quieres que lo deje? Lo dejemos, pues lo dejamos y en paz, ¿eh? Eso es, aquí Paz y después Soria. Como usted dice. Ahora mismo recorremos mis cosas y nos vamos. ¡Eso, nos vamos! ¡Volando! ¿Volando? Pero tú no estás bien de aquí, ¿eh? No pretenderás que nos lancemos por la terraza, ¿eh? De verdad, es que eres bastante rarito. Uy, me voy a dar una ducha de agua fría mientras te tranquilizas y enseguida los voy. Pero, Verónica, te vas a desnudar otra vez. Uy, ¿cómo quieres que me duche, vestida de la garterana? Uy, de verdad, el cuarto de baño está por ahí, ¿eh? Sí. Toma, llévate los auriculares, cariño. Y si se te pasa el cumpleaños, ya sabes dónde me tienes. Sí, cariño. ¡Soso! ¡Ruf! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo entre esa habitación me la río? Porque, porque claro, ahora el problema solo que hago yo. No, 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 no. A mí no me pilla de guardas de camisa. No, 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 no. ¡A por ustedes! ¡Ya! ¡No! No, mire, estoy vestido, estoy completamente vestido. Sí, sí, ya le veo. Miren, tengo la corbatita, lo que os decís, hijo. ¡Ay, ya está! Será la propaganda de esa telefónica, para algún teléfono, seguro. Ya verás vos. ¡Ay! ¡Madre! ¡Yolanda, mi mujer! ¡Aquí, no tengo algo! ¡No te quiero! Tengo la cuenta de que se la va a recordar. ¿Qué? No me quita de la mano. ¡Sí! ¡No abra, no abra! Porque me vas quiere, hijo mío. No, no. No te preocupes, tío. es para mí. No, pero no sé si es mío de un primo que te va a menunciar, ¿no? ¿Y esa venda? No, si no te la creas, no sé, es que estoy además que no me siento. No me siento algo, mira, me he sentado yo. Pues mira, no, no, la venda no te creas que me la pongo por presumir o por... ¿Ustedes han visto otra? No, ¿eh? ¿Qué otras? ¿Qué otra? ¿Qué? ¿Qué hombre? Aquí no hay nadie, estamos tú y yo. ¿Qué? ¿Dónde está la que cuando he entrado antes estaba entre tus brazos, eh? ¿Y la que cuando yo me iba llorando vestida con este modelito de Victoria Luquino? Aunque a mí era muchísimo mejor. Verás, cariño, yo te explico. ¿Eh? ¿Tu mujer? Felisa, a mis brazos. ¡Oye! ¡Oye! ¡Ah, claro! Bueno, pues ahora ya estoy ofensando. ¿Qué puede ser? Qué mona, qué guapa de casanta, que no necesito ser un poco de intensivo. Si lo sé también, llamo al portero y a un bailarín brasileño que conozco y que encima fumo a marihuana, ¿eh? Es que eres bastante robrito. ¡Qué logroño! Si yo no estoy nunca en logroño. ¿Qué dices? A ver, porque es que resulta que esta señora... Bueno, es hermana mía, pero también tengo otra hermana porque, claro... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Gracias! ¡Gracias! Y la verdad, créanme, que nunca me había sentido tan emocionado, llevo muchos años de carrera allá, y la verdad, gracias por este cariño, esta forma de reír que ustedes tienen de pasárselo bien, porque afortunadamente lo único que nos queda en los tiempos que corren es la risa, que afortunadamente no cubre impuestos. Y quiero apasionarle brevemente a mis compañeros, porque créanme que hay una idea de que los cómicos antiguos, de no, yo sería gracioso, aquí todo ejerce sobre mí, mentira, es un equipo, la función es un equipo, si el equipo funciona, todo va bien, es como Barcelona, Messi, Madrid, Rolando, no, es un equipo. Quiero presentarles, bueno, pues, una mujer que créanme que a pesar del mal genio que tiene, pero yo me casaría con Lidia todas las veces que ya he visto, porque tengo un chico y hago... Es de Lleida, es una mujer maravillosa, guapísima, muy buena actriz, y permítanme, pues, presentarles y pedirles un aplauso enorme para Begoña Mecía. La vecina loca, no está loca, es un encanto de criatura, de verdad, es de Telerife, chicharrera, mi pequeña chicharrera, como yo la llamo, y es un encantito de criatura, actriz, donde la salla improvisa de maravilla, y además es un encanto, Mela Librañez. Necesitábamos un galán, que encima, pues, además de galán, fuese un actor, y créanme que yo a este chico lo adoro en el sentido de que es un compañero excelente, generoso, maravilloso, o sea, canta y baila, que da gloria a ver, créanme. Y él es de Almería, de la tierra de David Bisbal, pero no le desmerece lo más mínimo, ¡Antonio Bañas! ¿Qué decirles de una persona que no necesita presentación? Ya la conocen de sobra de televisión. Créanme, por si hay alguna duda, porque, como decía la pantuja, si hay alguna duda en el aire, quiero despejarla, porque ustedes tendrán una idea, a lo mejor de manera un poco equivocada, de, ¡ay, qué sé!, de estas famosas, prepotencias, no, créanme que no, señoras y señores. Esta mujer es corazón, con mayúsculas, donde los haya, porque cuando mi pobre madre, mi gloria esté, se puso muy malita, la primera que me ofreció su ayuda a su madre y la de su familia, fue ella. Y quiero decirles que ese papel que ella hace en televisión, pues porque es grande, pero creanme que la persona humana no tiene para ningún. ¡Madre de la gracia! Gracias. Gracias. Y me gustaría decirles también que le adoro, que somos compañeros hace muchos años, hemos hecho muchas comedias, muchas cosas, nos han pasado muchas cosas en la vida, buenas, malas, regular. y es una gran persona también que le quiero muchísimo gran compañero, gran actor por descubrir que si lo descubrían en alguna serie estoy segura que va a ser el número uno pero bueno, lleva toda la vida en teatro ¡Aus, el joven todavía! ¡Aus, el joven todavía! ¡Aus, el joven todavía! ¡Bravo! ¡La señoría! Ya tenemos un saludo arte que es que nos ha traído aquí porque yo me he incorporado con la verdad, en el último momento me iba sustituyendo a Tr Verbiet y por supuesto a la gente de sonido, de luz que son maravillosos, que nos aguantan muchos, o sea, un aplauso ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias.